Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warper 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, nueva partida multijugador, nuevo vídeo Vamos a ver si aparece un nuevo modo que no sea jardines de inventarios, bien, bien Suburbanation en Z-Teds, tío, me encanta esta combinación Me encanta este maldito mapa, fue el primero que probé ahí en la Gamescom y me encantó, tío, me encantó Me encanta, es que me encanta, otra vez, de verdad, otra vez zombies, tío, déjame cambiar un poco, ¿no? Pues nada, otra vez zombies, chicos, cuando salgan las plantas, pues saltarán las plantas, es lo que hay Pero bueno, vamos a ver qué me pongo ahora, voy a ponerme científico, voy a ponerme... A este que le queda poco Y luego cambio Ah, genial, una partida en la que vamos perdiendo estrepitosamente Sí, estrepitosas Genial, nos van a hacer... ¡Uy! ¡No! Vale Menos mal ¡Ojo! Que sí, muy bonito salto, todo lo que tú quieras, a tomar por saco, a tu casa Venga A ver si me... ¡Lol! Si lo sacan, nos han matado a los dos ¿Me revives? ¿Me revives? Ah, que hay un pomelo, vale, nada Vaya tela, tío Pero vamos a intentar, intentar remontar esto Pinta un poco chungo, pero se puede Bueno, chungo no, porque... Está recién empezada la partida, pero... A ver Ojo, es que nos están quitando... ¡Todo! Menos mal, tío Menos mal Lo están haciendo Suburbanation, o sea que... Bueno, por lo menos les quito Suburbanation A ver si mi equipo puede quitar A, que lo está quitando Consigo quitar yo B, del todo Cuidado que el eléctrico quita muchísima vida De cerca De cerca Ya le pillé el truquito, tío Ya le pillé el truquito Venga, que te curo Al eléctrico Pégate, pégate a los enemigos con el eléctrico Luego lo utilizaré en un vídeo, ¿vale? Pero quiero quitarme también lo de... Ven aquí Venga Descúbrete Vale Genial, tío Ahora Suburbanation nuestro Bueno, le di Por lo menos le di un golpecito ¡Vamos! Cuando me tocan las plantas Porque no me han tocado No, no, no No me revivas Creo que voy a ser más útil con otro Voy a ponerme zólogo Esto quiero remontarlo Esto quiero remontarlo Pero vamos Venga Vale Bueno, por lo menos Tío, esto es de llavito tal, ¿eh? Vale, fuera Pumeletes No me mates A pesar de que estés roto Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí, chaval ¡No! ¡Uh! Nada Iba justo a teletransportarme para atacarle Porque fíjate la poquita vida que tenía ¡Uh! Desde la tumba me lo he cargado ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Buah, buah! Cuidado que nos remontan, ¿eh? Voy a hacer el salto Vale Venga Vamos a quitarle este ya Venga Todo pomelos, tío Es que qué asco, de verdad Es que qué asco, tío Es que ahora parece que hay más que antes ¡Ah! Qué rabia me da que pase esto, tío Si le ganamos Por lo menos a la justicia, tío Me voy, anda Me voy Porque si no Están yendo de C Todos Nos han quitado B Nadie va a B Fuera Sí se hace ¡Hombre, ya! Vale Mejora la regeneración de salud Por mi nariz Es que esto hay que ganarlo No sé cómo Pero hay que ganarlo, tío Nadie Nadie ha ido a C ¿En serio? Y nos quitan A Pero con Pero con la gorra, tío Voy a hacer como que no lo he visto Y es que viene otro por detrás Es que me cargo uno de hielo Y viene otro Otro por detrás, tío Es que es todo el rato lo mismo De verdad Es un déjà-vu continuo, macho ¿Cuántos hielos hay? ¿Cuántos de hielo hay, tío? Míralo, tío ¿Cuántos hay de hielo ahí? Es que es una flipada, tío Mira, uno, dos Es que, bueno A ver, no lo sé Mira que estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, eh Pero es que es muy injusto, tío Voy a quedarme en B Tendríamos que hacerles un pedazo de Suburbanation del Averno, tío Un científico que revienta a corta distancia Nunca debería poder perder Contra un pomelo a corta distancia Nunca, tío Nunca Nunca, tío A no ser que falles el Averno Pero Nunca debería pasar eso En la vida, tío No sé ni si hemos ganado o no Deberíamos haber ganado Porque llevábamos Hemos mantenido eso Pero bueno No sé qué ha pasado No lo sé No sé No sé Es que me da muchísima rabia, tío. O sea, ¿os habéis fijado cuántos pomelos de hielo había en la partida? Pero ¿cuántos había? No es normal que un pomelo de hielo gane aún solo a corta distancia. Es imposible, tío. Y cuando pasa es porque el pomelo sigue roto. Porque es que sigue rotísimo. Y lo habéis visto. Que todo el mundo va con pomelo de hielo. Todo el santo mundo, tío. Y ahora sale asalto herbal. La leche, tío. Madre mía, me apetecían modos más rápidos. No quiero asalto herbal, realmente. Hombre, si me tocan las plantas, pues bueno. Vamos a intentarlo, ¿no? Pero... ¡Bien! Es que vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Es que quiero utilizarlo. Quiero ver qué es lo que pasa. Ya que estamos, le vamos a poner ahí chulo, ¿no? Ah, bueno. Le puse así, es verdad. Vamos a comprobarlo, ¿vale? A ver qué tal. Que con esto no digo que ganemos la partida. Pero quiero comprobar el personaje. Es que no es normal, tío. El por qué todo el mundo se lo coge. Pues por cosas como esta. Vamos a ver esto. Vale. Vale. Normal. Es que es una bestialidad. Es una bestialidad. Esto. Hola. Hola. Gracias. Veamos, a ver. Normal que la gente se lo coja. Normal. Te has dado cuenta lo que le... Pero te has dado cuenta lo que quita esto. Si es normal que la gente se lo pille. Si es normal. Como la rosa. ¿Por qué todo el mundo se cogía rosa al principio? ¿Por qué? Por lo mismo. Hace lo que quiere este personaje, tío. Racha de cinco. Vamos, a ver. Cuánto conseguimos hacernos con este personaje. A ver. Pues que a los combiditos haces lo que quieres con ellos. Pero lo que quieres, eh. Me acaban de dar, ¿vale? Una persona que sepa jugar a Garden Warfare y se ponga este personaje. Te hace todo, tío. Te hace todo. Vaya. Tela. Y se supone que están nerfeados. Desde el parche del 2 de agosto. Se supone. Estoy concentrado, eh. No estoy coment... O sea, no es que no quieran... No quieran no comentar nada. Es que estoy concentrado porque es que quiero ver... Es que este vídeo... Si salgo a ver... Si sigue así... Este vídeo es para... Se lo mandaré directamente a Popcar. Y le diré... ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? O sea... What? O sea... What? ¿Vale? O sea... Es que voy... Hago... Hola. Es que les cuesta eliminarme. Ya no es solo que haga un daño del averno. Es que les cuesta eliminarme. ¿Qué es lo peor? ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué mal he apuntado! Se lo ha zampado. Vale. Realmente el ganar o no esta partida... Me da un poco igual ahora mismo. A ver. Quiero ganar siempre, pero... Eh... Lo que quiero comprobar es... Es lo que mata. Nada más. Bueno, que ya lo hemos comprobado porque esto está... Vamos. Toma ya, chaval. ¿De cuánto ha sido la racha? Es que no me he fijado. ¿De cuánto ha sido? Es que no me he fijado. No me he fijado. Sinceramente. Estoy más pendiente de otras cosas. A ver. Vamos a intentar capturarlo, evidentemente. ¡Vamos! ¡Vamos! Me acaban de dar dominador de mechas, ¿vale? O sea... Fíjate, tardo más en cargarme un bot que guía a un zombidito, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Wow, tío! Me da igual que lo capturemos o no. Solo quiero ver lo que mata esto, tío. Y lo fácil que es, sobre todo lo fácil que es eliminar a alguien. Uy, yo no sé cómo ha aguantado ese, ¿eh? ¡Oh, me ha perseguido! ¡Me ha perseguido! ¡Ah, no! Pues me ha eliminado otro. Bueno, vamos a ganar, pero... Por lo menos... Por lo menos hemos comprobado lo roto que está esto. ¡Guau! ¡Guau! Había tres. Estaba el Z-Mage, el zombidito y el All-Star por detrás mío. Y aún así... Os habéis dado cuenta de lo que he aguantado, ¿eh? Venga, vamos para allá. Y al final lo conseguimos. ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Uff! ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Madre mía, tío! ¡Sí! ¡Se reviven! ¡Sí! ¡Maximichu! ¡Le arraste! Venga, fuera el bot Vale, está reviviendo él Y seguimos, chicos Tengo poquita vida, pero bueno No pasa nada Nos venimos un poquito por aquí detrás Vámonos, vámonos tranquilamente Bueno, mira, me eliminó ¿Pero con cuánta vida le he dejado? ¿47%? Mucho, me parece Aquí No me había fijado nunca en ese grifo, tío Bueno, ¿y en cuántos detalles? No me habré fijado Con la cantidad que tienen los mapas ¿Hola? ¿Hola? A los tombitos duran mucho, tío Duran mucho los tombitos, eh ¡Lo has conseguido! Está resintiendo un poquito ahora, eh En comparación a cómo ha sido la primera parte de la partida Voy a volver a concentrarme así a saco Como antes Ya, ya sé que tengo un zombito aquí al lado, pero ¡Ja, ja! ¡Uh! Vale, venga Capturado Bien Capturado, chicos 23 eliminaciones ¿Qué me está dando, tío? ¿Quién? ¡Ah, que había! ¡Lol, tío! No entiendo O sea, últimamente me están eliminando muchos de fuera que no veo, tío No el que me está eliminando No el con el que me estoy enfrentando, ¿sabes? Venga, va ¡Plan Spawn! ¡Plan Spawn! ¡Wow! Vale, le di Y fuera Me voy por aquí, tío ¡Ah! Asistencia Vete Fuera 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 ¡Uy! Ese ha estado tocado, ¿eh? Ese ha estado tocado Me está matando todo el rato este, tío Ese soldado se ha quedado muy tocado, ¿eh? Y capturando Vamos a seguir lanzando Planticas Venga, porcelana Aquí había otra No, aquí no Aquí Otra Nos tenemos que ayudar de esto, ¿eh? Nerfeo Brutal Que le hicieron al pajarraco Y entramos Vale, esto ha caído Te reviviría, pero Ah, bueno Me estaba atacando un all-star Pero da igual Entramos como pelo por su casa, ¿eh? Totalmente, tío Pero totalmente Es que ni siquiera me estoy preocupando Y estamos haciéndolo fácil Vamos Cuidado Te protejo un poquito ¡Wow! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! Fuera Madre mía, tío Me voy a curar un poquito ¡Uf! Y capturado Esto cae Toma ya ¿Cómo vamos? 30 Seguimos a lo nuestro Es que no tiene nada de esfuerzo esta planta, tío Vamos a ver si podemos arruinar la fiesta Y si no se la arruinamos Pues... Sale la animación Que no hemos visto en el canal todavía Pero bueno Vale ¿Dónde está el soldado? Aquí Me disparan por la espalda, tío ¡Wow! Porque me están disparando Siempre me dispara alguien cuando estoy a punto de cargarme a otro, tío ¡Qué rabia, macho! ¿Qué estoy reviviendo, tío? Y me lo cargo, tío ¡Increíble, tío! ¡Increíble! Eso que acaba de pasar Bueno, a ver Porque también se me va bien Pero... Está roto esto Esto está roto, tío Es que no hay más Es que no hay más Es que está roto Ya está A tomar por saco la lápida en breves Hay que ir a la galería Pues vamos a la galería ¿No está yendo mi equipo a la galería ¿Adrede? ¿O...? Que yo sepa Hemos llegado al final Me encanta ese sombrero, tío ¿No hemos llegado al final? ¿Con lo que he puesto? ¡Ah, no! Le quedan... Vale, vale Le quedan esos Son los tres Pues volvemos a ir ¡Oh! Justo hizo el dash Tío, muy buena Está costando, ¿eh? Ahora mismo Ah, mira Aparecemos... ¡Lol! Aparecemos justo aquí ¿Hemos ido al mismo sitio? Sí A ver Mira, si perdemos Vemos la animación Eso es lo que ganamos ¡Oh, qué grande, tío! Madre mía Nos ha eliminado Todos, tío Con el pared del zombidito Voy a cambiarme yo a otro, creo, ¿eh? ¿Qué me puedo poner? Ah... Pues estamos en las mismas Voy a poner un poquito tóxico Para tocar las narices Ostras, que a lo mejor no ganan, ¿eh? Vamos Hay que hacer mucho daño en área Vamos Ahí estamos Ya está Y pongo la última ¡Sí! ¡Ganamos! El pomelo de hielo está roto Ya está Es lo que hay No hay más Lo habéis visto, ¿no? Al que ha costado En las últimas... En los últimos cementerios O los últimos jardines Pero... Va solo Es que va solo Olímpicamente Ahí dando volteretas Lo dicho, chicos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y me han dado asistencias, ¿eh? En vez de eliminaciones 30 asistencias 30 Casi... Bueno, 29 ¡Qué maldita locura, tío! ¡Qué maldita locura! Vamos a abrir estos sobrecitos Calavera Gatito robótico de plata Bueno ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Os ha sido ¡Por favor! No véis en dejarme en los comentarios Qué os parece lo del pomelo Qué os parece lo de que sigan estando rotos Y dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos en el siguiente episodio En el canal secundario Que os invito a que os suscribáis también En el canal de Cancorn Y toda la información La tenéis siempre debajo En la descripción De cada uno de los vídeos ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao!